¡Hey! ¿Qué tal aguiluchos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Aguila CalvaFail y espero que todo se encuentre muy bien. Mira el día de hoy estoy muy contento porque ha caído el primer sponsor para el canal, así que espero que puedan dejar su buen apoyo a este video. Vamos a ver cómo utilizar el programa No Pin para reducir considerablemente nuestro pin en más de 600 juegos para los jugadores de PC. En este caso, como sé que la mayoría de ustedes siguen el canal porque subo contenido de Fortnite, me voy a enfocar en este juego. Así que voy a realizar pruebas de la fluidez del juego sin utilizar No Pin y luego utilizando dicho programa. Primero voy a explicar lo que es No Pin. Este es un programa que nos va a ayudar a reducir la latencia de nuestra conexión para poder tener un mejor rendimiento de juego. Este programa lo que hace es que busca el mejor medio o el mejor camino posible al servidor que estemos conectados. De esta forma, la respuesta de juego es mucho más eficiente, lo que nos ayudaría a disminuir el pin, la pérdida de paquetes o evitar la desconexión del juego. Para que me entiendas mejor, es como si utilizáramos una VPN que reduce el tiempo que tarda nuestro ordenador en conectarse al juego. Haciendo esto que la velocidad sea mucho más rápida y fluida y tengamos menos lag en el juego. Así que antes de pasar a explicarle cómo funciona este programa dentro del juego y vean cómo de verdad reduce el lag, tengo que aclarar que No Pin es un programa de pago, pero bastante económico y lo mejor es que puedes probarlo por varios días totalmente gratis sin necesidad de ingresar datos de una tarjeta de crédito. Además de ello, No Pin me ha facilitado varios códigos de prueba para sortearlos en este video. Pero la verdad es que de aquí en adelante voy a dejar varios de esos códigos ocultos en el video. Así que te recomiendo que si te interesa veas el video completo y trates de ser el primero en canjear el código. Además, sí voy a realizar el sorteo, así que lo único que debes hacer es ir a la caja de los comentarios, dejar la palabra participando y un correo en el cual te pueda contactar de que resultes ganador. Bien, explicado todo esto, vamos a ver cómo se usa No Pin. Primero voy a mostrar cómo me va el pin en el juego de una partida de Fortnite. Recuerden que yo estoy en Venezuela y aunque nos encontramos lejos del servidor, hay que tener bien claro que acá el internet es una total mierda, así que es muy inestable. Podemos notar que siempre en los videos que yo subo de realizando desafíos, el pin me va mayor a 140, 150, a veces alcanzo 300, 500, 600, 700 de pin y muchísimo, pero muchísimo con demasiado packet loss. Puedes ver ahora en pantalla cómo juego a un pin bien asqueroso. Pero vamos a utilizar No Pin a ver cuál es la diferencia, cuál es el cambio. Lo primero que debes hacer es ir al enlace que te dejé aquí abajo en la descripción, ya que registrándote con este enlace después que pase la fase de prueba gratuita, si decides comprar el programa vas a recibir un 20% de descuento con tan solo haber utilizado mi link de referido. Bien, una vez que le des clic a este enlace nos va a enviar a una página como esta, la de No Pin obviamente, y debemos dar clic aquí donde dice prueba gratis. Luego bajamos donde dice obtenga 7 días gratis, registrar gratis. Debemos colocar aquí nuestro correo electrónico, confirmar el correo electrónico, una contraseña, confirmar la contraseña, le damos no soy un robot y luego en proceder. Nos van a enviar un correo de confirmación, así que ve a tu correo y confirma el enlace que te ha llegado. Una vez que hayas hecho todo esto, volvemos a la pantalla principal de No Pin y le vamos a dar clic aquí donde dice Beisar No Pin, es como descargar No Pin, le damos clic y va a comenzar a descargarse el programa. Una vez que se haya descargado, lo buscas en tu carpeta frecuente donde se guardan tus archivos descargados, le das clic derecho, ejecutar como administrador y le das que sí. Esto se va a instalar y una vez que se termine de instalar, va a salir un icono en el escritorio o lo puedes colocar en el buscador No Pin, le damos clic derecho y lo ejecutamos como administrador. Va a ser una serie de pasos solo el programa y una vez que finalice, nos va a pedir que iniciemos sesión con nuestro correo y contraseña que utilizamos al registrarnos en No Pin. Una vez que inicie sesión, vemos como aparecen ya varios juegos en la pantalla principal del Launcher. Nos vamos aquí a la parte de buscar juegos y escribimos Fortnite. Aquí ya nos aparece, le damos seleccionar el servidor. Cuando le demos clic no van a aparecer muchos servidores, pero aquí en la palabra Pin tenemos un botoncito de actualizar. Le vamos a dar clic allí y luego aquí donde dice Servidores Premium vamos a colocar otros servidores. De esta forma nos van a aparecer todos los servidores. Ya nos queda buscar el que tenga mejor velocidad, que tenga mejor Pin. Yo he encontrado Miami 01 con 73ms, 73 de Pin. Lo que hago es seleccionarlo y le damos a este botón que dice Optimizar este juego. Una vez que le des allí, lo que nos queda es abrir el Launcher de Epic Game e iniciar el juego de Fortnite. Así que voy a pausar el video por acá y vuelvo cuando haya iniciado Fortnite para probar una partida. Bien, ya he ingresado a Fortnite, estoy en una partida. Y podemos ver cómo ha cambiado el pin de ahora con el que mostré anteriormente. Ha cambiado una barbaridad. Se encuentra allí entre 100 y 110 totalmente estable, sin ninguna pérdida de paquete. La verdad este programa hace la diferencia. De hecho, si vamos a la página principal de No Pin y bajamos a la última parte, vemos allí algunas opiniones de jugadores competitivos como Víctor Oliveira, que es Shaula, Alexandre Dos Santos, que es Titan. Ellos nos dicen, como jugamos en alto nivel, cualquier oscilación en el pin puede afectar mucho nuestro rendimiento. Y esto es totalmente cierto. Así que, utilizando a No Pin podemos quedar despreocupados en relación a eso. La verdad, en mi caso, no es que me baja considerablemente el pin, que me lo lleve allá a 20, 30, que me gustaría jugar a esa velocidad. Pero sí me da más estabilidad en la conexión. Tengo menos pérdida de paquetes y me va más fluido el juego. Obviamente, si tú eres de Argentina, México, Chile, Perú, no sé, cualquier otro país de Latinoamérica, donde te vaya el pin entre los 40 y 50, creo que vas a poder reducirlo considerablemente a unos 30 MS, unos 30 de pin en las partidas de Fortnite. Bueno, este ha sido todo el video de hoy. Recuerda que es el primer sponsor en el canal, pero la verdad que sí, el programa funciona con total claridad. Y no olvides participar por un código totalmente gratis para que tengas la prueba de este programa por un mes. Así que, todos a la caja de los comentarios, la palabra participando y un correo donde te pueda contactar si llegas a ser el ganador del sorteo. Bueno, nos vemos en un próximo video, aguiluchos. Mira, el día de ayer subí un video donde hay 15 recompensas actualmente en Fortnite. Así que, te recomiendo que lo veas. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.